Y nos enlazamos en este momento vía Skype, nos enlazamos con, a ver Juan de Ávila, ¿dónde está? Yo dije que estabas en Texas, Juan, muy buenos días, ¿dónde andas? Hola Víctor, ¿cómo estás? Sí, estoy en Texas todavía. Ah, bueno, bueno, entonces directamente hasta el paso Texas, Juan de Ávila, con esto que es muy interesante, sin duda, tenemos poco tiempo, pero me parece que lo vas a aprovechar muy bien, porque es un tema que a todos nos interesa, esto de las fake news, de la manipulación de las redes sociales para dar a conocer noticias falsas, en fin, ¿qué nos tienes hoy que tiene que ver con, tengo entendido con el WhatsApp? Bueno, pues Victoria Grant, la vicepresidenta de Política y Comunicaciones de WhatsApp, anunció que a partir de este lunes ya no va a ser posible reenviar mensajes a más de cinco usuarios. Y esto, pues, es evidentemente un esfuerzo más que hacen ellos para tratar de frenar, como tú bien dijiste ahorita, la proliferación de noticias falsas. Y es que WhatsApp ahorita ya tiene mil quinientos millones de usuarios. Entonces, si no ha superado, está tres minutos de superar a Facebook en número de usuarios reales. Bien. Entonces, a ver, repítalo, por favor, porque a algunos sí, como que no les quedó así muy claro. La fecha, ¿a partir de cuándo? Y decía, solamente podrás reenviar mensajes a cinco usuarios, no más. Así es, a partir de lunes veintiuno. O sea, hace dos días. ¿Y esto ya está? ¿Entonces ya se está aplicando? Que a partir de este lunes ya no se va a poder. Probablemente si tú tienes un mensaje reenviado, si tú lo generas, tú sí lo puedes enviar, pero tú no puedes reenviarlo a cinco personas más, porque eso es lo que genera, entonces, el rumor. O sea, que a ti te llega un mensaje y tú lo reenvías. Pero si tú lo generas, sí puedes reenviarlo. Y además no te aparece como reenviado. Cuando tú lo generas, lo puedes enviar a la cantidad de personas que quieras y no aparece como reenviado, ¿no? Exactamente. No tiene esta flechita y esta leyenda que dice reenviado. Ahora, ¿quién sabe en qué consiste que no han tomado una acción más fuerte? Porque evidentemente WhatsApp es de Facebook y de Instagram. Entonces, esta compañía de Max Zuckerberg es la compañía de comunicación, yo creo que más grande del planeta en este momento, porque es la que tiene más usuarios y más conexiones. Y ellos saben perfectamente, aunque no lo han reconocido y probablemente nunca lo van a reconocer, ellos saben perfectamente quién generó la nota y a quién se la mandan. ¿Por qué? Pues porque todos están los servidores de WhatsApp y además tienen el GPS y tienen el número del teléfono. O sea, ¿saben qué? ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? No lo han querido hacer, no sé por qué. Seguramente deben de tener algunas limitaciones legales. Sí, creo que puede ser por ahí, pero de que saben, saben, como bien lo dices. Están pidiendo el dato de no, dice que esto hará una tarea. Fíjate, nada más lo dices un momento. A ver, ¿cuántos usuarios dijiste que tiene WhatsApp? 1.500 millones de cuentas únicas. Ándale, 1.500 millones. 1.500 millones. Una idea nada más. Bueno, pues es un instrumento súper poderoso. Ahí muchas veces nos llega información, la damos por buena, la reenviamos y vamos generando una cadena de desinformación, de incertidumbre. Muchas veces se siembra mucho temor entre los usuarios. Y para terminar con esto, entonces, la noticia es que ya no podrás reenviar mensajes a más de cinco usuarios. Se supone que esto ya se está implementando a nivel mundial. Eso entró en vigor ya a partir del día 21. Y sí, lo que pasa es que también hay veces que son notas que son reales, pero no son actuales. Yo el otro día, tonto, por no decir de otra manera, le mandé un, le rendí un mensaje a un amigo mío de una nota que sí era real, pero era de hace como ocho años. Entonces ya la empezó a ver y me dijo, ¿ya viste lo que me mandaste? Y yo, sí, es real. Me dijo, ¿pero ya viste de cuándo es? Y ya la revisé. Y yo, híjole, chale, perdón. Qué oso, pues, ni hablar. Sí. Te preguntan aquí, ¿las actualizaciones del WhatsApp son recomendables? Preguntas. Más que recomendables, son obligatorias, porque si no te actualizas a la versión que ellos dicen y que ellos quieren, simplemente puedes empezar a dejar de mandar mensajes. Entonces, aquí sí, no hay de otra sopa. Bueno, pues, ahí está. Bueno, finalmente, ahora sí que tu WhatsApp, para que cualquier duda que tengan nuestros rascuchas pudieran comunicarse como siempre contigo. Ya saben que es miércoles amarillo de tecnología. Juan, no nos cobra cualquier asesoría, cualquier pregunta. Juan, tu WhatsApp, por favor. Con muchísimo gusto. Es el 6677967719. Ok. 6677967719. Eso, eso. Bien. Te preguntan, ¿a cinco grupos sí se puede enviar? Dice, reenviar mensajes. Pues, si el grupo es mayor a cinco personas, no se debería poder. Eso habría que calarlo. Y si el usuario lo prueba y me avisa cómo le fue, porque yo, la verdad, no tengo ningún grupo. Nadie me tiene en ningún grupo. Pues, ahí está. Juan, muchísimas gracias. Te mandamos saludos hasta El Paso, Texas. ¿Estás en San Antonio o estás en El Paso? Estoy en El Paso. La semana que entra probablemente vaya a San Antonio. Y, bueno, voy a buscar un lugar con un muy buen internet para que, en esta ocasión, el programa se llevó a cabo bien. No como la vez pasada, que la tecnología me falló. A cualquiera le pasa. Gracias, Juan. Saludos. Muchísimas gracias a ti, Víctor, el público que nos hace favor de escucharnos. Igualmente, gracias. Esperamos verte pronto por acá. Vamos a una pausa. Gracias. 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 Gracias.